Hola, hay un tema que me preguntan mucho y es sobre la carta de presentación. La carta de presentación hay una forma muy interesante de hacerla, muy rápida, muy fácil, pero que además es supremamente efectiva. Cuando hemos realizado un perfil profesional que definitivamente nos identifica, que definitivamente cuenta cuáles son nuestras competencias diferenciales y por qué debo ser yo el candidato que deben de contratar, este precisamente va a ser nuestra base para esa carta de presentación. Ahora, vamos a ver, va a haber una variación. Si la vacante, si tenemos una vacante, si sabemos, es para aplicar un cargo en específico, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el perfil, vamos a coger esa descripción de la vacante, vamos a subrayar la descripción de la vacante, palabras clave, qué están pidiendo y esas palabras claves vamos a insertarlas en el perfil sin perder nuestra esencia. No es coger acá la descripción de la vacante y transcribirla, no. Es escoger las palabras clave que están pidiendo y las vamos a empezar a insertar dentro del párrafo con coherencia claramente. Ahí está tu carta de presentación, el cuerpo. Ahora, si no es una vacante, solamente quieres que la persona tenga tu hoja de vida porque tiene el correo de esa persona, porque la conociste y te dijo, bueno, envíame tu hoja de vida, miremos a ver qué podemos hacer, es un amigo tuyo, un conocido, lo que sea. Ahora, vas a utilizar el cuerpo, vas a utilizar, perdón, el perfil para hacer tu carta de presentación. Entonces, definitivamente el perfil lo que va a hacer es ser el cuerpo de esa carta y aquí no tienes que cambiarle nada. ¿Cómo empezar? Entonces, simplemente lo que vas a hacer es cordial saludo señores tal o cordial saludo empresatal o cordial saludo sutanito. Soy, en este caso soy Claudia Palacio, administradora de empresas, MBA, con más de 300 experiencias, el perfil y todo lo que les acabo de decir. ¿Cómo terminan? Terminan diciendo, de la manera más cordial estoy adjuntando mi hoja de vida porque me interesa ser parte de su equipo de trabajo. Esto, si no tenemos esa terminación, la utilizan si no hay una vacante especial. Si sí la hay, estoy adjuntando mi hoja de vida para participar en el proceso tal o la vacante tal que vi publicada en tal lado y tal fecha. Es importante que lo digan cordialmente o gracias o atentamente el nombre de ustedes y el teléfono celular. Eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer una muy buena carta de presentación.